Un poco, lo que yo diría, la expresión del llamado defecto Mateo, está aquí, ¿no? Está en la Biblia y está aquí. A lo mejor Mateo lo dijo seguramente en otro sentido. Pero bueno, aquí cuando hace un cuadro analítico de, por líneas más bien del sector productivo, industrial, ¿no? Está favorecido aquí, por encima de otras cosas, aunque aquí hay, bueno, cuando hablan de los grandes tópicos, habla de equidad, inclusión social, reducción de pobreza, y pone entre paréntesis salud, educación y vivienda. Ahí hay un espacio, ¿no? Después habla de la reactivación económica, bueno, la industria, desarrollo sostenible, seguridad ciudadana, dimensiones especiales del desarrollo como cultura y turismo. Pero cuando después aquí lista la cosa farmacéutica, los textiles, la agricultura, la tecnología, la energía, el turismo, los alimentos, la cosa metalmecánica, la aeronáutica, el plástico, la salud, y pone una lista de universidades, en una opción primaria, en una opción secundaria, en una opción terciaria, y las universidades con áreas prácticamente no se ven ahí. ¿Es que se les olvidó? No, es que sacan, después dicen, bueno, recursos universitarios que justifican esta relación. Y ahí entra Mateo, donde hay más gente, donde hay más laboratorios, quien está más preparado para asimilar un dinero, un proyecto que yo pondría en eso. Y entonces, el que está delante en eso, tiene toda la edad. Eso es lo que está tipificado, como efecto Mateo, en la literatura. Y que tiende a pasar un poco fuera de la voluntad de la gente. O sea, no, digamos que no es fácil echar una discusión para un convencimiento político que diga, bueno, nosotros somos un sistema de universidades pequeñas, buscando equidad, las universidades pequeñas y de menos tiempo, debían ser favorecidas en apoyar el desarrollo. O sea, podemos escribir un libro de eso. con un gran sentido, con mucha legitimidad, ¿no? Pero si bien eso puede funcionar un poco en los efectos de la carrera docente, etcétera, a los efectos de la investigación tiende a funcionar el efecto Mateo. Entonces, quizás a veces la... Bueno, habría que ver de lo que hablaba ayer, ¿no? Donde, si no hay una principal fortaleza para aparecer nominalizado aquí, donde tengo un embrión de fortaleza que haciendo una apuesta fuerte habría que contar conmigo, sería conveniente contar conmigo. O sea, aquí está, por ejemplo, estoy el momento hablando de estas cosas industriales, ¿no? Creo que seguramente al hablar en el peso social y económico habría más oportunidades. Pero, por ejemplo, aquí cuando habla de la agricultura pone como opción primaria la Universidad José Matías Delgado. Después habla de UNICAES. Después habla de la Nacional de El Salvador y la unión esta Senta-Ena. Es lo que está aquí. Y, bueno, habla de... Bueno, de que en la... José Matías está una facultad de agronomía e investigación agrícola, que al parecer es una valoración fuerte. En UNICAES está ingeniería agronómica. En la Nacional está la facultad de ciencia agronómica. y en el Senta y ENA, que parece que están juntos, ¿no? Están laboratorios agroindustria que parecen importantes. O sea, de las universidades tonales hay tres que tienen este perfil. Lo que hicieron este trabajo no lo ven en el primer lugar de Fortaleza. y, bueno, haciendo una jugada integrada y si vamos a ver también la innovación por un proceso social donde más allá de la agronomía y de la variedad y eso es factor humano en papel y las cadenas productivas y el desarrollo rural y el bienestar del campesino y donde yo podría unir a mi embrión de Fortaleza agropecuaria un pedazo de mi proyección en las ciencias económicas que tenga que ver con esto y un pedazo de la proyección en las ciencias sociales que tenga que ver con esto lo cual pocos hacen pocos hacen y al final es bueno hacerlo entonces, bueno, yo puedo ganar un espacio para estar ahí. Tomé esto un poco como vos me muestran. Bueno, aquí alrededor de las tecnologías hay otro listado. Bueno, aquí no tenemos carreras de perfil tecnológico pero en las TIC puede haber un espacio. Yo tengo tres universidades también con carreras en este sentido. Bueno, de alguna manera habría que ver cómo opero ahí. Ahora, hay un sector aquí de turismo y alimentos. Bueno, pues también hay una carrera de turismo en la Panamericana en una carrera de turismo sostenible. En fin, lo que digo es que al parecer hay que identificar las oportunidades y medio que no hay fortalezas de entrada para decir esto es una jugada clara, se une y fortalece oportunidades y voy por ahí meto los tanques por ahí. no parece ser el caso, o sea, no parece que eso es la típica estrategia ofensiva sino que hay oportunidades en áreas donde yo tengo algún desarrollo pero no soy la gran fortaleza de un universitario del país y entonces habría que forzar un poco alcanzar esa fortaleza para figurar no en el Estado sino lo que viene detrás de esto, ser un actor importante y eso es posible. No es posible es posible pero bueno tampoco es fácil y seguiría una visión de proyección muy clara y después actuar muy consecuentemente en función de eso y está claro que tendrá que ser un plan que no necesariamente se logra la semana que viene o sea por lo demás aquí hay bueno lo que subyace aquí en términos de indicadores de entrada salida esquema triple hélice sistema de innovación saca muy bien a Pareto a Sábado el atentido o sea la triple hélice está muy bien es de los años 90 pero hubo un argentino progresista que en los años 60 dibujó algo parecido y por ser nuestro y por haberlo dicho muy bien después vinieron las dictaduras militares y todo eso pero es un antecedente latinoamericano legítimo que también debemos valorar ese es bueno digamos un poco el escenario de lo que yo vi ayer que nos bueno esto nos obliga a tenerlo en cuenta y por aquí tendrá que venir la discusión después que terminemos esta parte sobre todo en la tarde a ver como nosotros logramos acorralar un poco estos desafíos y llegar a tres o cuatro cosas donde integrándonos podamos realmente no desaparecer en las postalitas no decimos nosotros sino integrarnos a programas de desarrollo que al parecer el país tiene previsto y yo debo tratar de poder estar ahí ganándome ese paso hasta aquí esta introducción vamos a ver lo de hoy donde lógicamente es una de las esferas donde más oportunidad tenemos por cuanto no tenemos programa de maestría y doctorado en general en estas universidades pero si hay carreras afínas entonces el primer punto de integración es docencia investigación docencia de pregrado investigación yo estuve viendo también ahí donde están las maestrías bueno hay un grupo de maestrías en alguna de esas maestrías puede haber profesores nuestros que están haciendo esas maestrías bien felicidades entonces hay que ver como aprovechamos esas maestrías y donde hay un espacio un área de oportunidad donde falta algo que yo puedo ocupar y tengo un mismo de fortaleza para con cierta colaboración ocupar ese espacio por ahí podemos movernos después y bueno el reto de formar de doctores está tampoco hay un programa doctorado en ninguna parte bien entonces vamos a ver bueno en esto lógicamente hay que pensar en términos de que universidad estoy hablando cuál es mi visión mi visión y bueno yo escribí eso cada uno puede poner eso diferente pero sin duda lo que yo he visto escrito de las universidades de ustedes en términos de visión de su universidad es coherente con eso que está ahí tratar de ser una universidad si humanista el ser humano debe estar en el centro de todo nuestro desarrollo tratamos de marchar al ritmo de los tiempos ¿no? tratamos de ocupar un espacio en la universalización de la educación superior o sea también contribuimos bueno ya la tasa de escolaridad terciaria en El Salvador creo que anda por un 28% eso es el doble de lo que teníamos hace no tanto tiempo eso es bueno esto es importante estamos hablando de una universidad científica tecnológica innovadora o sea una universidad que hace investigación científica que participa en el desarrollo tecnológico y sobre todo y quizás la innovadora debería haberlo puesto al frente como está la política de ustedes de innovación ciencia y tecnología una universidad que se implica a fondo en los procesos de innovación del país o sea que es innovadora hacia adentro y hacia afuera eso no debe quedar en el titular eso tiene que convertirse en una actitud consciente que determina muchas cosas en nuestro proceder y bueno una universidad que no presenta estar en una torre de marfil sino que está integrada a la sociedad y poníamos ahí explícitamente al sector productivo aunque ese sector productivo predomine la empresa rival ahí se crea riqueza para el país y si debo tener una vinculación de alguna manera con la sociedad completa con las localidades completas y las comunidades y también con el sector productivo y bueno una universidad comprometida con un proyecto social avanzado o sea no 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 está en mi visión ser una universidad reaccionaria conservadora todo lo contrario ese proyecto social avanzado puede ser más rosado más así más allá si estuviera hablando de Cuba yo diría que es el proyecto socialista de la revolución cubana no es exactamente el de ustedes pero ustedes tienen en mente y en el corazón un proyecto social avanzado o sea no estamos hablando de una universidad que está buscando hacerse rica con las cuotas que pagan los estudiantes no es el caso ustedes aunque sean universidades privadas y ustedes se han ganado esa visión también ¿qué pretendemos formar? ¿formar qué? bueno profesionales competentes en su carrera tengan oficio sepan profesionales competentes que en el mundo de hoy en buena medida habría que decir que dentro de esas competencias necesitamos que sean profesionales innovadores ¿bien? y hay que ver cómo nuestro plan de estudio de formación forma profesionales innovadores y también profesionales comprometidos con esa última plena que pusimos con el proyecto social avanzado del cual estamos aspirando a contribuir y ello implica un grupo de valores patriotismo dignidad implica un grupo de valores o sea hace falta competencias para que sean innovadores y hace falta valores para que sean ciudadanos que ayuden a que nuestro país avance entonces bueno aquí está el qué el cómo el quién o sea por un lado yo tengo el qué estamos hablando del contenido de los planes de estudio y bueno aquí el diseño curricular tiene que ser idóneo tiene que ser flexible y tiene que tener un componente de investigación innovación o sea un pedazo de esta batalla se gana en el plan de estudio un plan de estudio que prevea estas cosas pero que también sea manejable y con flexibilidad también para aprovechar las oportunidades porque ahora me apareció un proyecto con la alcaldía atado no sé cuándo entonces cuando viene a ver estoy metiendo 10 estudiantes en ese papel en la universidad panamericana nos hablaban de que se iban involucrar en una nueva campaña de alfabetización yo creo que bueno a los efectos de no sé de conocimiento de administración de empresas a lo mejor eso no da nada no da muy poco pero yo que soy lo suficientemente viejo para haber participado en la campaña de alfabetización en Cuba en el año 61 eso me marcó para toda la vida para toda la vida de esos más 50 años y no no se me olvida o sea los estudiantes que se metan en eso quedarán marcados para mí y los profesores también porque mis profesores fueron conmigo aquello y veré cosas que no estaba acostumbrado a ver cuando vengo a un ámbito más o menos urbano y veré la inmensa alegría en el rostro de una persona que no sabía leer y escribir y en un momento terminaba poner su nombre y en ese momento él dijo no me van a embarrar más nunca en la vida de los dedos para firmar un documento que es una de las cosas más deligrante que puede pasar ya no me van a embarrar más nunca los dedos yo sé poner mi nombre no sabe leer todavía pero ya sabe poner su nombre eso es muchísimo en fin bueno ese tipo de proyectos de alto alcance social aún en un plano de voluntariado que no tiene que ver mayormente con el plan de estudio si en la formación de valores si en la capacidad de comunicación con personas si en la capacidad a lo mejor de un trabajo en grupo o sea si deja no solo no solo valores deja también determinadas competencias básicas que hacen falta en la vida más allá del conocimiento específico de una disciplina entonces bueno alrededor del plan de estudio y su manejo flexible en este sentido hay un espacio que hacer lo otro es el método el cómo está vinculado con el método bueno todo el mundo habla de que la tendencia hoy está centrada en el aprendizaje eso es más un titular que una realidad no sé exactamente cómo es el salvador en Cuba todos hablamos de eso pero cuando vamos a la práctica concreta sigue siendo bastante clásica eso está centrado en el aprendizaje en el estudiante eso es es más cuento que realidad en el fondo aunque eso era bonito y todos hablamos de ello eso hay que hacerlo hay que hacerlo realidad eso lleva bueno lleva que sea verdad lleva una enseñanza polémica falta un acento por aquí lleva el traslado del paradigma de Jumbo de 1810 al siglo XXI donde hablar de la unidad de la investigación y la docencia y la práctica tenemos que meter el componente un poco pragmático y la práctica la realidad de la práctica del desarrollo económico y social y bueno esto es un reto para el profesor es un reto entonces el profesor tiene que saber el qué tiene que tener métodos pedagógicos y didácticos adecuados tiene que ser además un buen instructor tiene que ser un buen educador tiene que manejar de una forma muy avanzada pero donde él siga siendo el protagonista del proceso de aprendizaje en fin es un reto un reto grande porque si queremos también tener formar innovadores el profesor tiene que serlo también es difícil formar lo que no se es lo que no se tiene eso es muy difícil entonces bueno a eso vamos o sea queremos formar profesionales competentes comprometidos con un proyecto social y esta parte decide decide y esto lo hemos usado poco y si vamos a apostar fuerte esta parte decide la partida y eso implica que más allá de lo curricular y el plan de estudio es imprescindible participar en grupo de investigación bien digo esto porque también en el propio libro que se estuvo estudiando estamos llenos de cursos de metodología de investigación científica de todas formas llenos de eso y muchísimos de eso solo la luterana que tiene como 10 o 12 cosas y todo el mundo da cursos eso está bien eso está bien incluso muy bien pero investigar se aprende investigando si detrás de todo eso yo no me implico a profundidad en un proyecto de investigación pertinente eso se me olvida se me olvida al otro año se me olvidó eso si me meto en un proyecto de investigación pertinente todo eso lo aplico y entonces llega el momento que se incorpora a mi saber hacer y a mi personalidad si se tiene bien bien habíamos visto esto ayer ¿no? y que nos estamos moviendo más bien acá ¿no? trabajando una innovación que va más allá de la imagen ¿no? y habíamos visto esto ayer que le llamamos innovar es muy importante esto ¿no? es aprender a generar y usar conocimientos pero también es aprender a combinar y utilizar creadoramente conocimientos existentes para solucionar problemas nuevos y viejos y también para aprovechar las oportunidades yo diría que el librito ese me da oportunidades entonces tengo que ver cómo logro aparecer en el librito ese aprovechar las oportunidades pasa por ahí ¿no? un poco pasa por ahí y bueno en definitiva gestión del conocimiento es un problema de conexión entre conocimiento y problema básicamente ¿no? muy simplificado valores podemos hacer una lista de 20, 30 cada uno puede tener lo suyo esto no es nada de principio en Cuba hablamos de estos nueve en Cuba hablamos de estos nueve valores pero sin embargo de ahí sacamos un paquetito de estos cuatro que son los más integradores a nuestro entender que más necesita la investigación y que a la vez más potencia la investigación y la innovación ¿bien? y que tendrá un efecto de arrastre sobre los demás para nosotros por ejemplo es vital el valor patriotismo claro se nos va la revolución cubana si eso no es verdad nosotros formamos gente con frecuencia muy bien formado y no le podemos pagar lo que están dispuestos a pagar de mucha gente en el mundo en los Estados Unidos en España y y Correa en Ecuador y Dos Santos en Angola o sea hasta ahí hay países que ya tienen una proyección a la educación superior que están contratando profesores externos los nuestros son muy competitivos y les dan un salario que no le podemos a nosotros hoy incluso no podemos escomulgarlos si si se contratan y salen tenemos una ley migratoria que permite todo eso pero con esto quiero decir que al final el valor patriotismo pesa mucho en esa y bueno ustedes tienen una situación migratoria más grave que la nuestra por lo que las estadísticas que yo no voy a decir que todo el que se va deja el patriotismo aquí no es un patriota hay mucha gente que se va y son gente también que comparte un proyecto social avanzado para el desarrollo de El Salvador hay un físico Feynman que dice esto hay un pedazo de la ética científica de la verdad completa no la media verdad ni la media mentira de cosas que están vinculadas a la dignidad a la responsabilidad a cómo se maneja la información científica eso eso es muy completo y se reclama de alguien que pretenda hacer ciencia que es el primer expositor de las limitaciones de sus resultados científicos esto yo lo obtuve en estas condiciones y esto sirve para esto pero no sirve para aquello y no sirve para aquello otro y esto no está suficientemente probado y en esto habría que ver qué es lo que pasa y ese tipo de cosas un poco más sutiles se violan con bastante frecuencia bueno nosotros este año tuvimos en Cuba un fraude un intento de fraude en el proceso de ingreso a la educación superior que bueno se detectó a tiempo y no tuvo trascendencia pero bueno un trabajador de la imprenta donde se imprimieron los exámenes se llevó una hoja y la empezó a vender y el que la compraba después le bajaba el precio y vendía 10 más y cuando viene a ver el examen de ingreso estaba en la calle y decíamos bueno cómo es posible que un estudiante de liceo por la vía del fraude obtiene incluso una carrera y se la quita un compañero que se sentaba al lado de él y que estaba mejor preparado y tú se la robaste prácticamente y tú puedes mirarle a los ojos a ese compañero tuyo que se sentaba en el aula al lado de tuyo o sea más allá del patriotismo en términos de dignidad eso es sostenible entonces bueno no pasó nada nos enteramos a tiempo bueno nosotros hacemos exámenes de matemática español e historia los exámenes de historia y de español se cambiaron pero el de matemática ya se había hecho entonces hubo que rehacerlo solo en la vara solo en la vara y bueno y hubo gente que primero había salido mejor peor en fin todas estas cosas son medio traumáticas pero bueno en Cuba por suerte quizás no hay nada más limpio que el proceso de examen en la educación superior o sea usted podrá comprar no sé una reservación en el hotel o un trámite pero no la plaza en la universidad no hay dinero para comprarla eso es sagrado y el pueblo cree en eso y por suerte las cosas se dirimieron bien pero bueno detrás de todo eso lo que hay es un deterioro de valores en el que se robó un examen pero en los padres que le dieron el dinero a los hijos hay una cuanta gente involucrada en eso en términos bueno al final de eso hay siete gente presa siete gente presa porque también hubo algunos profesores de liceo que se prestaron a eso creo que son siete o cinco presa dos años otros expulsados del sistema de educación y todo eso público público porque el escándalo fue público y las medidas fueron muy públicas también para curarnos en salud como se dice bien más allá de los valores nosotros incluso hacemos cada cinco años un estudio de eficiencia externa de la calidad de los bravos o sea cada cinco años con estudios de corte o sea los que ya llevan cinco años trabajando a ver que pasó con ellos qué pasó con ellos y ahí resulta que lo que más sale con problemas no es la falta de conocimiento en marketing o en esto o en lo otro sino son insuficiencias en capacidades básicas en competencias básicas que determinan mucho el éxito del profesional en su ejercicio y que también están vinculadas con el trabajo de investigación entonces yo aquí lo puse en dos grupos uno en rojo y otro en negro para nosotros las que están en negro salen un poco mejor paradas aunque también con problemas y las que están en rojo tienen más problemas entonces bueno ¿cuánto vale la capacidad de trabajar en grupo? hay gente brillante muy autosuficiente que no sabe trabajar en grupo porque es un elefante una cristalería porque si no se oye más ese no me sirve para la sociedad de hoy la capacidad de comunicación también de escuchar de oír de saber en fin la interdisciplinaridad ustedes mismos seguramente en estos trabajos de grupo vemos como nos complementamos este piensa como economista yo pienso como sociólogo este piensa como jurista uno se parece a los padres a la época de la carrera y hasta la universidad donde estudió la integración de contenidos en la solución de problemas no es aportarse memoria a lo que me dieron la integración de contenidos en la solución de problemas bueno creatividad innovación independencia lengua materna lengua materna es que el trabajo cuesta que los estudiantes se den cuenta que una parte del tiempo de su vida lo van a dedicar por ejemplo a hacer informes y cuantos profesionales universitarios no saben hacer un buen informe y muchos aquí que tenemos cargo de dirección tenemos a veces subordinados de alta calificación experiencia y cuando se presenta un informe tienen que hacerlo otra vez no puedes firmarlo y tirarlo para arriba ¿cuánto nos pasa eso? y resulta que si tú escribes mal y hablas mal yo tengo derecho a pensar que piensas mal también porque si si el lenguaje es la envoltura del pensamiento y el pensamiento los conceptos son puntos nodales si tú manejas un vocabulario limitado también vas a tener pensamiento limitado entonces al final todo está vinculado a lo que hay aquí arriba al manejo de la lengua materna una vez se le preguntó a un gurú de la computación cuál era la capacidad más importante para hacer un gran informático y fue el manejo de la lengua materna si es español es español y el inglés y el inglés el inglés nos pesa mucho y aunque se da inglés desde no sé cuántos años en la concreta grabamos gente que no no está bien preparado para defenderse en inglés y acaso aceptablemente para manejar bibliografía porque por suerte nosotros en muchos casos tenemos libros que se han mantenido en inglés los libros de mi asignatura electrónica por ejemplo son los clásicos clásicos de inglés de las asignaturas de las universidades norteamericanas y a ningún cubano se le ha ocurrido pretender hacer un libro mejor que eso y cada vez que cambia la edición por suerte por lo que yo servía lo fusilamos no le pagamos nada a nadie y usamos ese libro y el estudiante se lee eso en inglés o ponche la asignatura eso es malo y es bueno yo pienso que es bueno pero bueno con el inglés hay problema y entonces cuando hoy por ejemplo tenemos una esta situación en el puerto del Mariel y te reúnes con los que llevan ahí el proyecto ese estratégico del Mariel y te hablan bueno como la gente nuestra que te mandamos para acá los profesionales ¿qué problema tienen? una de las primeras cosas que te dicen es el inglés porque la administración de ese proyecto es una es una empresa de Singapur y todos los documentos y todo eso está en inglés y tú no puedes vivir con traductores no el volumen de esto no soporta vivir con traductores que tienen que saber inglés entonces nos sale la sopa de inglés en todas partes y no es el lenguaje del enemigo es el lenguaje del mundo y los grandes líderes tienen que saber inglés por lo tanto es muy bueno si nosotros vamos a formar líderes científicos que nos van a dejar proyectos a veces es mejor una estancia de seis meses en un lugar ojalá sea un lugar donde lo obliguen a hablar inglés no necesariamente en Inglaterra ni en los Estados Unidos puede ser en Bélgica y puede ser en Alemania y donde los lugares donde vamos eso los seminarios que estamos hablando herederos de Jumbo son en inglés porque hay gente de todos los países y al final te hace falta un poquito de alemán para comprar la olla en la calle y eso y sobrevivir pero el lenguaje de trabajo en Alemania en Bélgica no en Francia los franceses todavía están defendiendo el francés los otros se rindieron es en inglés entonces bueno es bueno a veces una estancia en un lugar de eso con un inglés de medio pelo cuando yo llevo estoy seis meses ahí integrado un colectivo que vive en inglés cuando viro para acá y leo otro y eso es muy bueno es una inversión que vale la pena esto de la fundamentación técnica la defensa de los criterios profesionales bueno hay carreras que enseñan eso los juristas enseñan eso te dan un poco te hacen leuleyo si quieren los arquitectos los enseñan mucho a defender sus proyectos es una cultura una cultura de defender y atacar que tuvo un proyecto maravilloso y viene y te hace una oponencia y casi te lo destruyen y tú tienes que defenderlo pero en general en eso tenemos problemas muy importante este problema de la evaluación económica o sea la formación económica por ejemplo de los ingenieros para hacer estudios de prefactibilidad eso a veces está poco presente en el plan de estudios pero otras veces está y los ingenieros lo subaboramos yo soy electrónico ese mundo gerencial económico eso no eso es cosa secundaria el mundo está hecho de electrónico y después la vida te lleva por otro lado tanto en términos gerenciales porque un profesional y siempre en cierta medida un jefe de un grupo de trabajo un cuadro de dirección como en términos de bueno esta propuesta pero sacar cuatro números para eso se ríen de ti cuando lo hago o sea por lo menos a nivel de unos estudios de prefactibilidad debíamos saber hacerlo y eso nos sale como un problema bueno el uso basado de la TIC y determinar las cosas de metodología de investigación o sea los colores pueden ser diferentes y los términos pueden ser otros lo que si está claro en términos de la formación de un profesional innovador tan importante como el que de los contenidos de la cosa en sí son este paquete de competencias que se expresa en todas partes y digo de paso que la investigación en general tiende o sea tiende a actuar bien sobre este paquete de competencias algunos hablan competencias básicas genéricas en fin no es secundario el listadito esto bueno pensamos que importante el grupo más allá de la formación del individuo el grupo es un escenario de formación a nosotros la cuenta nos da que incluso el grupo tiene una influencia importante sobre el desempeño de cada miembro los que somos profesores sabemos que a veces este grupo es bueno y el otro es malo y a veces en la misma carrera el tercer año es bueno y el segundo es malo y dicen ¿por qué? ¿por qué? no hay nada así que explique bueno a veces explique por la existencia una existencia de una pequeña vanguardia que arrastre el grupo cuando no cuando no hay tres o cuatro muchachos brillantes en el grupo que hagan el grupo lo levanten en medio que nos cocinamos en un nivel de mediocridad que no es bueno por lo tanto es importante concebir el grupo como un espacio educativo con sus características y es importante trabajar la vanguardia ver que van a ser los líderes naturales y tratar de que en buena medida coincidan los líderes naturales con los líderes académicos y ese líder natural es un gran populista que sale muy mal en las asignaturas y lo que hace es dar muelas políticas como decimos nosotros ese medio que no nos sirve y lo contrario el abelardito superacademicista pero que las cosas sociales no le interesan medio que tampoco nos sirve no hay que tratar de buscar la integralidad entonces bueno la vanguardia debe ser integral y debe aportar los líderes que contribuyan a formar profesionales innovadores y eso tiene un efecto de arrastre sobre el grupo en términos de eficiencia académica y en términos de la formación de capacidades innovadoras bueno aquí en esta cosa se habla de un encadenamiento para atrás y un encadenamiento hacia adelante hacia atrás también está dicho en todas partes que bueno ayer incluso participaba en una reunión del Consejo Nacional de Educación Superior y me preguntaron sobre lo que hace la universidad sobre el sistema de educación hacia atrás entonces hay que tener una cierta proyección hacia atrás por un lado tenemos en algunas universidades carreras de educación entonces prácticamente estamos en eso pero aún fuera de eso es importante de alguna manera incluso de alguna manera tratar de trabajar para captar un buen ingreso a nuestras universidades nuestros ancestros españoles decían que lo que natura no da Salamanca no otorga o sea no cabe duda que la calidad de la materia primero influye mucho entonces bueno captar estudiantes integrales buenos académicamente y eso nos obliga a cierto trabajo con los liceos más allá de la proyección esto de hacia la comunidad con nuestras carreras de educación donde donde el paquete este familia escuela comunidad o sea tenemos un nivel de protagonismo en lo que pudiéramos llamar el desarrollo social local comunitario pero no pensamos en términos nuestros hacia adentro eso es importante ¿no? entonces bueno aquí está la formación vocacional tratar de incidir de puertas abiertas de incidir en lo que los muchachos van a pedir a nosotros nos dan muchos resultados los concursos estos hay hay concursos olimpiadas mundiales iberoamericanas y hay centroamericanas por lo menos creo que de química y de informática hay competencias iberoamericanas de muchachos de bachillerato eso es importante entonces a veces vale la pena por ejemplo no sé cómo será aquí implicarnos en la preparación de esos que van a defender la bandera de El Salvador a ese concurso es importante en Cuba los concentramos y le damos una preparación diferencial o sea un semestre lo preparamos y a esos tíos le damos cualquier carrera en cualquier universidad lo que pidan son 70 no cambian los números no echan nada a perder pero ese muchacho cuando después tú lo sigues y ya a mi edad me permite haber seguido varias generaciones tú lo ves grabarse con forma excelente y a los 5 años grabados los ves a veces doctores y los ves teniendo un premio de la academia y llega el momento que yo desde el curso de mi exposición hay una vanguardia que la conozco le doy un tratamiento y la conozco así como los entrenadores entrenadores que atienden esos grupos de concursos que son aliados estratégicos y tratamos de la universidad darle un tratamiento y decirle que tú eres un profesor visitante de nuestro y hacerle un reconocimiento en la universidad a los que atienden estos concursos pienso que por ejemplo el mundo de informática es importante para algunas de las universidades aquí presentes y está este concurso ACM es una competencia internacional de computación que está abierta por regiones Cuba participa en una región del Caribe yo creo que Centroamérica es otra región México creo que somos un grupo y así bueno hace dos años fue en San Petersburgo el año pasado fue en Caterimburgo en Rusia y este año que viene ahora es en Marruecos hay bueno un sistema de competencias nacionales regionales todo en línea muy fuerte y bueno los mejores van este año de Cuba van un grupo de la Universidad Oriente son equipos de tres muchachos y un grupo de la Universidad de La Habana en otros años han ido gente de la Universidad de Ciencia Informática y de la Universidad Central de La Junta o sea solo cuatro universidades han logrado meter equipos ahí pero es muy interesante es un problema se dan 10 problemas a resolver todo un trarrelujo primero el problema está en inglés el que no lo entienda bien ya va en desventaja o sea de los tres muchachos del equipo hay uno que tiene que ser fiera en el inglés para entenderlo bien después eso hay que modelarlo matemáticamente un pedazo de matemática de pensamiento lógico de matemática y después hay que hacer un programa que es es duro 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 han resuelto dos no han pasado dos y una vez hablando con unos rusos que tuvieron mejor resultado nos dijeron para que hagan más de dos hay que cartarlo en la secundaria la universidad no alcanza estamos hablando de una olimpiada mundial muy 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 pero en Cuba eso se vuelve un show una cosa que se mete en los liceos que están ahí hay algunas sedes regionales todo en línea tenemos un instrumental para hacer todo eso en línea y son acontecimientos fiestas de la informática hasta que al final los que van ahora a Marruecos son dos equipos pero participan cientos cientos de equipos de toda la universidad y entonces te encuentras que a veces universidades pequeñas que tú no valoras bien tienen un equipo que pelea y resuelve dos o tres problemas pelea y está ahí y vapeando creo que eso podríamos ver por donde anda eso aquí si está en eso yo ahí podría ponerlo en contacto con el que atiende ese en Cuba que ha hecho herramientales de trabajo hay un llamado juez en línea y eso es un movimiento lindo 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 llega a tener un nivel de masividad repito en la competencia nacional son varios cientos de equipos trabajando y cuando esos muchachos llegan a la universidad llegan prácticamente como equipos lo que le hagan en el bachillerato ya te llegan como equipos y después bueno como equipos universitarios porque la competencia es de estudiantes universitarios bueno eso son los líderes mañana uno será un gran empresario eso pues no sé en fin creo que lo que pasa en este proceso de concursos y eso que generalmente no es nuestro eso lo atiende la enseñanza general pero vale la pena implicarse y apoyarlo donde podamos y pienso que para ustedes al menos la informática podría ser un espacio bien lo mismo bueno cuando hay selecciones nacionales bien y entonces bueno aquí yo puse en el C promover un compromiso una motivación un proyecto de vida que no puede ser de un mar un proyecto de vida que lógicamente integra valores que que sea compatible con un modelo legítimo de bienestar que puede ofrecer la la sociedad salvadoreña que siempre a lo mejor estará por debajo de lo que pueden ofrecer otros países desarrollados con lo cual a lo mejor no podemos competir pero bueno cual es el lo que en Cuba una profesora de psicología llamó el modelo cubano de bienestar un proyecto de vida de los jóvenes compatible con el proyecto con el modelo cubano de bienestar donde a lo mejor un carro no está incluido pero operarte del corazón si y algunos le he hecho un cuento de que el sábado pasado me encontré una mujer de una mulata chinada de unos 60 años parqueadora en un agromercado donde yo hago algunas compras de bienestar los sábados y se me había perdido y llegué ahí y digo china oye que linda te ve china estás gordita que bien donde estaba no me estaba en reposo como te operaste de un miosoma china que es un miosoma bueno el mío me sonaba a corazón pero un tumor en el corazón de 6 centímetros tenía esa mujer un tumor de 6 centímetros se me abrió el pecho y me dijo mira me abrieron como un cerdo me abrieron el corazón y me sacaron un tumor de 6 centímetros cosieron todo eso y aquí estoy coño yo no pude dejar de sentir orgullo de ser un revolucionario cubano esto pasa en Cuba por una parqueadora la hija de Roqueférez no se hubiera hecho una operación mejor que eso pero bueno eso está en el modelo cubano y hay que estar otras cosas no bien como nosotros hacemos eso partiendo de que hay escenarios formadores hay cierta cosa desproporcionada o desequilibrada no todos los estudiantes resisten la misma carga a muchos les cuesta trabajo sacar las asignaturas bueno ahí ¿qué le podemos pedir a ese? bueno que cumpla con el pedazo de innovación y investigación que está previsto en el pensum del plan de estudio hasta ahí y eso es para todo el mundo eso es lo que llaman la formación curricular que es para el 100% ¿eh? pero hay no sé un tercio que tiene más posibilidades que eso que puede participar en la investigación y en la innovación en forma extracurricular ya no es un requerimiento del plan de estudio sino es el placer y las ventajas formativas de participar en un grupo de investigación de forma extracurricular y a esa gente tenemos que darle esta posibilidad no son gente que están aprobando o raspados están gente que tienen determinadas posibilidades además de motivación e interés y nosotros hay una parte que le llamamos el alto rendimiento los muchachos esos de concurso que están por ahí eso es muy importante el primer día de clase si le ven acá como es si tú vienes del concurso de química mira la química general que te van en primer año tú te la sabes mira preséntate un examen de suficiencia y vamos y vamos para adelante si no lo hace se aburre y se echa perder y se acomoda o alguno en tercer año nos pide un cambio de carrera cuando un muchacho de competencia internacional de química está en tercer año de química y te pide pasar para informática tú dices lo hicimos mal todo mal porque a él le gustaba la química y a los tres años que está en la carrera de química se quiere ir para informática para empezar desde el primer año fallamos ahí no lo hicimos bien esas cosas también pasan o sea esa gente que tenemos captado desde antes o que captamos al inicio hay que darle un tratamiento diferencial nosotros tenemos como normativa la posibilidad de que el rector puede firmarle un plan de estudio especial todo lo especial que quiera cambiando lo que quiera cambiar y a esos casos excepcionales se le permite hacer todo eso no conozco el primero que haya salido mal lo que sí conozco es que en general nuestros profesores son muy conservadores y esas cosas tienen mucha resistencia a los profesores pues no ¿cómo tú le vas a quitar mi asignatura? o que dé la mitad o que vaya en un examen de exoficiencia sin haber escuchado mis conferencias entonces el conservadurismo pesa mucho y al final lo que saben es que en la universidad hay que cuadrar la caja con los profesores y en los profesores no se puede hacer nada entonces yo digo que esto lo hacemos por debajo de lo que podríamos hacer pero cuando se hace bien es una maravilla yo diría que por ejemplo en ciencias naturales hay más tradición de hacer eso incluso pasar curso de una maestría estando en tercer año si yo no le regalo nada si la poncha la poncha pero si la aprueba tengo que reconocerle que él aprobó la asignatura la maestría y en los mejores casos se ha dado el caso de estar en quinto año y tener la maestría terminada prácticamente y graduarme hoy como licenciado y a las dos semanas defender la maestría sin haberle regalado nada o sea eso es muy importante muy muy importante porque aunque eso es una minoría y si quieres una élite no necesariamente elitista ahí muchas veces están los dirigentes estudiantiles los líderes naturales estudiantiles pero eso nos levanta el sistema nos levanta la universidad y no se le puede coger miedo o sea yo creo que una estrategia audaz como ese muchacho se valida así yo no conozco los fracasos en esa dirección y bueno está el mundo este de la extensión universitaria la cultura científica el participar en no sé si mañana hay que alfabetizar alfabetiza no te me vuelvas un abelatito academicista alfabetiza también con tu grupo que eso te va a ayudar bueno en lo curricular o sea para todos lógicamente hay diferencias por carrera pero bueno hay que ver la expresión de los planes de estudio cuánto hay de práctica laboratoria y cuánto hay de seminario de enfoque problémico esto enseña a los estudiantes las prácticas laborales investigativas los trabajos de curso y de diploma hay algunas carreras que tienen disciplinas de innovación bueno muchas tienen metodología de investigación dentro de metodología de investigación yo puedo incluir algunas cosas algunas carreras hay incluso una asignatura que es gestión de innovación que se enseña también la cosa esta del emprendedurismo empresarial no es que estemos queriendo formar empresarios privados ni mucho menos sino que eso hace falta cómo manejar estas cosas y bueno unos más y otros menos pero bueno otras disciplinas más allá de una asignatura específica de innovación algunas asignaturas de la misma estadística yo he visto por ahí ustedes están en algún lugar cursos de SPSS pero bueno eso en algunas carreras se da el pregrado y es básico para múltiples cosas investigación social manejar un buen paquete estadístico informatizado en fin después bueno tener eventos científicos estudiantiles donde los muchachos presenten su trabajo y cojan también la metodología de escribir un trabajo de defenderlo de hacer un PowerPoint de pararme y defenderlo proyectos para el desarrollo local toda esta parte nosotros tenemos también un componente facultativo electivo del currículo donde el estudiante puede escoger un poco entre una asignatura y otra eso para todo el mundo para más menos ese 30% bueno ya podemos un poco subir la parada como decimos proyectos de corte empresarial territorial eventos científicos ya un poco de mayor vuelo concursos que ya pueden ser nacionales pueden publicar en revistas científicas estudiantiles nosotros tenemos una red de revistas científicas estudiantiles repartidas por las universidades que eso puede ser generalmente son alumnos ayudantes son monitores que ayudan a los profesores en la cadena del conocimiento conocer saber saber hacer saber enseñar en una escala cuando yo soy capaz de enseñar a mi compañero eso en una primera etapa eso da desarrollo también para el que enseña bueno los cursos facultativos liderazgo valores colectivos y el paquete de alto rendimiento bueno tratar de cantar los temprano incorporar los temprano temprano si puede ser el primer año mejor aunque al principio vayan de auxiliar en los grupos de investigación y no sepan hacer gran cosa bueno ya hay planes audaces eventos nacionales eventos de profesores sí o sea nosotros vamos a tener universidad 2016 va a haber una parte de estudiantes que van a ir ahí también publicaciones ya ya el estudiante puede estar en una publicación arbitrada no en una revista estudiantil si tiene el resultado felicidad proyectos de más alto vuelo ¿por qué no meterse en alguna actividad de cobrado? ¿por qué no? ¿por qué no? quizás no sea oficial pero bueno ahora no eres enragoado pero después cuando te gradúes te lo doy porque tú lo aprobaste ¿no? o sea manejar eso con flexibilidad entonces bueno es muy importante la vanguardia esta bueno factores de éxito captación temprana grupos de estudios de investigación esto temprano formación de valores temprano fuerte tratar de lograr arrastre grupal audacia responsable en los planes de formación audacia responsable creo que nunca nos vamos a pasar más bien siempre nos quedamos cortos y no conozco el primero que se haya vuelto loco por un plan pero no conozco que se haya vuelto loco el potencial a esa edad cuando se tiene talento y se envician y a veces se vuelven unas ratas de laboratorio que no saben salir de ahí eso es muy lindo y bueno un poco movilidad interuniversitaria es bueno que tengan un intercambio con otras universidades si es posible con universidades extranjeras mejor que tengan otro vuelo otras visiones de todo esto volvemos a esta pirámide que la la vimos ayer o sea la base de la pirámide son los estudiantes de ingeniería y licenciatura hacia arriba la pirámide puede ser más según que haya o sea cuánta gente hay por el medio haciéndose mastro haciéndose doctor o cómo es la cosa según pueda pero la base de la pirámide sin duda son los estudiantes bueno pensando ahora en el encadenamiento hacia adelante ya será el paradigma actual es el aprendizaje a lo largo de toda la vida dicen que el que hoy sea ingeniero a lo largo de su vida va a tener que estudiar el equivalente a dos o tres carreras universitarias más algunas de las cuales hoy a lo mejor no existen eso lo dicen los países desarrollados y en el fondo es válido para nosotros incluso en el folletín de marras se habla un poco de algunas nuevas carreras que se discuten a nivel mundial y son nombres hasta los nombres son ricos y para allá va el mundo y como país chiquito economía abierta ese mundo nos afecta entonces bueno visto hacia adelante esos estudiantes sobre todo los altos rendimientos es la cantera natural de nuestros profesores cuidado con la endogenia porque el tataraniento ya puede tener atraso o sea buscando movilidad que vean otras cosas que este un semestre en otra universidad o sea eso es necesario de lo contrario la endogenia termina generándonos mediocridad pero bueno esa es la cantera natural hay que hay que también darle una cierta formación pedagógica un diplomado para pueden ser unos tan muy bien formados en su especialidad y no tener realmente una base pedagógica didáctica mínima sin hacer los másteres en pedagogía ni mucho menos por algún curso quizás hasta un diplomado puede ser bueno tienen que pasar por la práctica o sea no puede ser solo academia si tú estás trabajando en desarrollo local tú tienes que tener un poco una evidencia de cómo se mueve eso una alcaldía cómo es esta cosa o en el mundo empresarial meterlos lo antes posible en programas de maestría y doctorado con gran audacia o sea los mejores pueden empezar la maestría antes de graduarse y no pasa nada sin regalarle nada y lo resisten y el objetivo sería que no es la realidad seguramente la mayoría de ustedes tampoco fue la mía que aún no se hizo doctor después lo ideal es graduarse doctor antes de los 30 años eso es lo ideal porque me quedan 30 años más de trabajo y después la vida dirá lo que vale cada uno entonces bueno buscar que el desempeño exitoso ver todos los frentes de que hablaban ahí está la alta tecnología por un lado la innovación en todo el entramado social y empresarial por otro lado y la propia cosa el desarrollo local como otro frente de trabajo voy a llamarle así entonces bueno las conclusiones nuestras en este sentido serían es bueno toda la formación esta de metodología de investigación de esto por aquí de un curso por allá pero a investigar se aprende investigando eso es bueno marcarlo todo lo otro es un espejismo diste 10 cursos para aprender a investigar y no te metiste en un proyecto de investigación a los dos años no te acuerdas de nada de eso o sea hay que saber cuando parar en los cursos para formar investigadores porque los cursos para formar investigadores en el fondo no existen eso es una preparación para hacerlo mejor pero después hay que investigar y en la práctica aprender y demostrar que se investiga y el diploma de que se investigar en el fondo es hacerme doctor como cosa suprema por el camino me hago máster en fin pero bueno proyecto de investigación hace falta una vanguardia hace falta una vanguardia sin duda y la integración de la investigación a la docencia en términos finales determina también calidad e impacto terminaba un poco con esto en Cuba hay un programa los sábados por la noche que se llama espectador crítico pone generalmente alguna película complicada viene un comentarista explica y ahí sacan una frase de Sócrates el conocimiento es la virtud y solo si se sabe se puede divisar el bien la conclusión muestra que es una verdad media hay mucha gente que sabe mucho y no es para nada virtuoso pero si pensamos que el conocimiento ayuda a ser virtuoso o sea a lo contrario el conocimiento no es fuente de antivirtud sin duda pero bueno no confiemos demasiado en que el conocimiento lo resuelve todo y Martín todo lo da le genial digo una vez que la inteligencia no es más que medio hombre y no necesariamente la mejor mitad y el otro medio que estamos formando abogados estamos formando ciudadanos y ahí se despliega la inteligencia no es más que medio hombre y hay que ocuparse de la otra mitad y entonces en esta combinación de lo básico y lo aplicado esto lo dijo a los 20 años en el 73 cuando lo habían deportado de Cuba estaba estudiando por allá por Aragón a los 20 años la inteligencia tiene dos fases distintas la de creación y la de aplicación el lenguaje es un poco barroco despedado cuando aquella no se une a esta hace desventurados y mártires enfermos impurables del dolor perpetuo de la vida la aplicación con ser menos noble es más adecuada y necesaria a la existencia eso sirve para nosotros una y la otra mezclada son el germen escondido del bienestar del país eso lo pudo haber dicho un genio premio nobel ayer entonces bueno hasta aquí lo que no es nada no la mesa de niños seguido del licenciado Fidel Nieto presidente de Conares en representación de la licenciada soy la Marina Torres de Guadrón directora general de IEPROES llamamos a licenciada Adaluz Herrera fiscal general de IEPROES llamamos también al ingeniero Félix Benjamín Alfaro en representación del rector de la universidad Monseñor Oscar Oscar Arnulfo Romero también le invitamos a subir a nuestra mesa de honor al ingeniero Roberto Molina Castro en representación del secretario de CONARES procederemos procederemos a continuación a entregar los diplomas que muy bien ganados lo tienen en la realización de este taller fortalecimiento institucional de la investigación científica el diploma reza de la siguiente forma el consejo nacional de rectores del salvador otorga el presente diploma a licenciada Adriana Alejandra Valle por haber participado en el taller la investigación científica en las instituciones de educación superior privadas pertenecientes a CONARES dado en la ciudad de San Salvador el 16 y 17 de diciembre de 2014 firman licenciado Fidel Nieto Lainez presidente de CONARES y doctor José Luis Cuevas facilitador un fuerte aplauso para la licenciada Adriana Alejandra Valle licenciado Ángel Godofredo Cermeño Nieto licenciado Armando Briñiz Zambrano un fuerte aplauso por favor licenciada Blanca de Mengíbar licenciada licenciada Beatriz Archila de Flores licenciada Brenda Brenda Beltrán Beltrán licenciada Carol Quijada licenciada Carmen Martinella Ortiz López licenciada licenciada Cándida Patricia Hernández Reyes licenciado Carlos Vázquez licenciado Carlos Pablo Vladimir Molina Medrano licenciada Celina Dolores Venturas Elías coordinadora de nuestra área de investigación de IEMPROE San Salvador licenciada Cristina Beatriz López licenciado David Alberto Quintana Pérez licenciada Eva Margarita Pineda licenciado Félix Alfaro licenciado Francisco García Rivera licenciada Irma Dinora Anaya Hernández licenciada María Barrera Lemus perdón licenciado José María Barrera Lemus licenciado Juan José López Campos licenciada Lisset Consuelo Reyes licenciada Laura Noemí Chavarría licenciado Luis Eduardo Luis Eduardo Ulloa Gómez licenciada Mirna Lisset García licenciada María Elena Elena Guardado licenciada Magra Gladys Castillo licenciado Roberto Enrique Godoy Martínez licenciada Reina Soto Albarenca licenciado Roswell Posado licenciada Raquel Carolina Serrano Medina licenciado Rubén Antonio Funes Rosales licenciado Roberto Molina Castro licenciado Rubén Regalado Cermeño licenciada Silvia Yanet Amaya Portillo licenciada Silvia Beatriz Rodríguez de Benquíbar licenciada Silvia Marlene Flores de Medina licenciada Sandra Marcela Arrucha licenciado Ulises Salazar Flores licenciada Virginia Quintana Salazar en su representación Ingeniero Molina Castro Secretario General de la UFAM Continuando con el programa escucharemos las palabras de cierre del evento en voz del licenciado Fidel Nieto Presidente de CONARES y Rector de la Universidad Luterano Salvatoreña Un fuerte aplauso por favor Usualmente cuando uno tiene que clasurar un esfuerzo intelectual como el que aquí se ha compartido como el que aquí se ha hecho uno tiene la tentación de referirse a algunos aspectos medulares de lo que ha sido el contenido de todo este esfuerzo pero sucede que yo no tengo la información suficiente como para tratar de hacer un balance o un punteo de los aspectos que me parecerían más significativos de lo que ahora han trabajado y ayer pero es que si si los conociera eso sería muy importante de todas maneras yo hubiese preferido hablar de otra cosa que es muchísimo más importante para la historia de América Latina para la historia de Cuba de ese pueblo hermano heroico cubano y por supuesto para todos los pelos del mundo y es que este día este día Cuba y Estados Unidos vuelven a abrir relaciones diplomáticas después de tantos años de una política imperialista marcada por la agresión el bloqueo el chantaje y por una serie de agravios al proceso revolucionario cubano el presidente Obama que creo que pasará la historia por esta única razón se atrevió a hacer algo que la humanidad entera ha venido reclamando año con año día con día y es reconocer que la política de aislamiento hacia Cuba y lo dijo así prácticamente Obama ha fracasado ha fracasado esto me parece a mí es un acontecimiento de carácter mundial que opaca otras noticias que también son muy relevantes en estos momentos por ejemplo que el parlamento europeo acaba de reconocer al estado palestino miren que importante eso palestina pues es también otro espacio geográfico del planeta que ha sido agredido por ataques genocidas y todo eso pero aún cuando uno se atrevería a pensar que es uno de los momentos más difíciles para el pueblo palestino pues por las circunstancias que vive el mundo hoy el parlamento europeo ha tenido que reconocer al estado palestino como un estado más en el concierto de la organización de países que rigen ahora la humanidad hoy también hace un rato unas horas las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia la FARC acaban de emitir un comunicado donde declaran un cese indefinido de sus acciones militares la FARC había estado siendo presionada por un reclamo de muchos sectores de la sociedad colombiana para que declarara una tregua para navidad es un gesto que va muchísimo más allá y que pone al gobierno de Colombia en la defensiva la FARC ahora ha declarado un cese de hostilidad de carácter indefinido que podría marcar el principio del fin de la guerra de casi 60 años en Colombia lo que pasó con respecto al pueblo palestino ese paso que ha dado la FARC en pro de la paz en Colombia son noticias muy importantes pero nosotros más cerca de Cuba con la cabeza y el corazón puesta en Cuba no podemos menos que abrazar al doctor Armando Brinis compañero de la Universidad Luterana que trabaja con nosotros de origen cubano cubano y por supuesto a nuestro querido José Luis García Cuevas que sin duda él está igual que el resto del pueblo cubano de fiesta ahora aunque parece ahí muy serio así con perplejo pero uno sabe que ambos están igual que nosotros muy regocijados por esta cuestión que acaba de pasar vaya mis saludos al pueblo cubano y por supuesto a la familia de los cinco que ahora ya están en Cuba los tres que faltaban y claro Cuba también tuvo que hacer concesiones lógicas en una negociación entre iguales porque Cuba a pesar de ser tan pequeño un país pobre nunca se se vio empequeñecida en esa en ese en ese conflicto con Estados Unidos siempre se paró se situó en igualdad de condiciones nunca aceptó Cuba una negociación que fuera menos que eso yo creo que en este siglo mucha gente pensaba que ese bloqueo que todavía se mantiene esa ruptura de relaciones diplomáticas esa ausencia de relaciones diplomáticas iba a pendurar más tiempo y algunos hasta a lo mejor llegamos a pensar de que había un cubano que tenía como dos cadenas perpetuas iba a morir en Cuba en Estados Unidos en la prisión pero Fidel allá en el 2001 hizo un discurso y con la sabiduría que lo caracteriza dijo volverán hoy están en Cuba en este marco de este acontecimiento histórico tan grande que algunos pensábamos que no lo íbamos a ver especialmente eso que ya tenemos algunas edades pues nos regocijamos de que hemos terminado este evento que precisamente muestra que el aislamiento hacia Cuba estaba derrotado eso lo vimos con Freddy allá en La Habana allá andaba gente de todo el mundo paseando disfrutando de esa paz y tranquilidad que vive el pueblo cubano que bien quisiéramos nosotros quiero comentarles algo aprovechando que no está mi esposa aquí pero es que sucede que yo iba con un amigo el doctor Martínez de mi universidad y me provocó para que fuéramos al quinto al veinticinco piso del hotel habana habana libre que ahí estábamos hospedados la delegación de conares Freddy yo no lo vi ahí no lo vi y la última noche dijo no podemos irnos sin ir al al último piso donde se si como se llama como se llama como uno no está acostumbrado donde se baila hombre y en realidad y porque le cuento esto no solo porque no está mi esposa sino porque había un conjunto musical ahí tan alegre que comenzó a a pedirle a la muchedumbre que ahí estaba congregada que levantaron la mano cuando mencionaran el nombre de su país de origen y mencionaron como veinte países Estados Unidos España Francia China Rusia y todo siempre había gente que levantaba la mano esa era una muestra que bloqueó o mejor dicho el aislamiento estaba derrotado centenares de gente de diversos países de África de Asia estaban ahí disfrutando una noche de jolgorio en el piso número veinticinco del hotel Habana Libre a Freddy no lo vi creo que no fue o a lo mejor fue un diante yo no me digo también doña soy no la vi ahí pero pudo haber ido era libre ahí para los que éramos huéspedes de ese viaje que nació como les decía hace un rato esta idea y este evento y así como hemos caminado hoy en aprovechar esas relaciones que hemos abierto con esta actividad sin duda vendrán otras actividades tenemos que aprovechar para acortar distancias de nuestro rezago histórico en educación aprovechar lo que han avanzado los cubanos y las cubanas quiero insistir en una en una idea más es que este evento no lo está haciendo CONARES como una pura formalidad y yo hablaba con el doctor García Cuevas ayer y le decía CONARES tiene potencial aquí hay 40 personas un poco más que tienen alguna experiencia algún conocimiento y algunas que son investigadores ya hechos tenemos lo que se llama una masa crítica para a partir de lo que tenemos poder avanzar a lograr otros niveles de eficiencia en nuestro trabajo investigativo yo no sé si José Luis ahora habló de una idea que él sostuvo en una primera reunión que tuvo con los rectores de CONARES y es que por lo menos cada institución debe tener un grupo de trabajo dedicado a la investigación para que pueda a partir de ese grupo de trabajo articularse el esfuerzo de toda la institución entera igual hemos visto la posibilidad y ya un poco hemos ensayado en el pasado el de integrar un grupo de los investigadores más avanzados más experimentados de nuestras instituciones para organizar desde ahí lo que podría ser las prioridades de investigación de nuestras universidades definiendo por supuesto de cada una de las instituciones las posibilidades o las potencialidades más aterrizadas que cada institución pueda tener nosotros como universidad luterana yo creo que tenemos mucho que dar y mucho que trabajar mucho que investigar en el área agrícola tenemos la carrera de ingeniería agroecológica pero igual tenemos una carrera que para nosotros es clave central también que es la informática licenciatura en ciencias informáticas ¿por qué? porque nosotros sí le entramos desde que comenzamos a fundar la carrera al tema del software libre ahí ya hicimos una experiencia por lo menos de una docena de años en eso y creo que algo podemos dar por ahí y creo que así como la universidad luterana cada una de nuestras universidades tiene que identificar cuáles son las capacidades y las potencialidades que tiene para caminar por ahí porque no podemos pensar que en todas las carreras vamos a hacer investigaciones como punto de partida no eso tendrá que ser más adelante como punto de llegada anoche en una cena que teníamos con García Cuevas él nos decía Cuba hace varios años decidió apostarle a la biotecnología le invirtió muchos millones de dólares a eso pero ahora la biotecnología le da a Cuba no solo prestigio y el nombre mundial sino también más de mil millones de dólares en ventas de productos que hace Cuba productos producidos ahí en esa área de la biotecnología al mundo exterior no podían ellos trazarse como 5 o 6 prioridades cuando uno se traza 5 o 6 prioridades es que no tiene ninguna prioridad dijeron aquí nos vamos con la biotecnología y la decisión fue correcta fue correcta igual tenemos que hacer nosotros una o dos áreas y fortalecernos y fortalecernos por ahí entrarle por ahí con toda la decisión de la que seamos capaces y con todos los recursos de que podamos disponer una última cuestión yo estoy convencido yo estoy convencido que en Cunares estamos construyendo una comunidad de ideas ya tenemos de alguna manera una especie de comunidad de intereses todos queremos ser mejores universidades mejores instituciones de educación superior pero si logramos compartir también un conjunto de ideas que nos permitan trabajar juntos mucho tiempo identificar métodos identificar caminos yo creo que podemos ser una parte importante de la educación superior en este país alguien me recordaba ahí en Cunares de que somos algo así como el 20 25% de las instituciones de educación superior aquí hay como 30 y algo nosotros somos 7 y hay 2 instituciones más que han expresado voluntad de incorporarse otra más que podemos recuperar que ya antes estuvo así que podríamos ser topo 10 si si no va bien en estas gestiones de reincorporar o incorporar esta gente esta institución eso significaría una tercera parte no en términos de número porque en términos de número todavía estamos muy limitados pero eso es cuestión de avanzar recuerden ustedes que los estudiantes universitarios son 173.000 aquí en el país y de esos 120 estudian universidades privadas y nosotros apenas tenemos como 14.000 14.000 o sea como una casi una décima parte pero eso no significa que no podemos hacer grandes aportes en aspectos específicos de la vida del país con ese compromiso y con ese espíritu de avanzar es que quiero que cerremos este evento y con esta alegría con la que compartimos con el pueblo cubano su éxito político revolucionario de resistencia etc. un abrazo a todos y todas muchas gracias gracias